21 horas por canal A ver que tienen por acá esos giles ¡Fucio! Uno ¿Y? ¿Qué te pareció? ¡Locas! 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 Estamos muy enojados con vos porque te vimos en la tele diciendo que somos... Tampoco te adelantes tanto ¡Locas! ¡Qué lástima! Se enganchó la cinta MDQ para todo el mundo Viernes 20